Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Son las 10 de la noche, está usted en su canal peninsular y su servidora Lili Arellano les agradece infinitamente a quienes nos hacen favor de vernos allá en Campeche, en el estado de Yucatán, aquí en su entidad anfitriona en Quintana Roo. En las últimas semanas hemos hablado de un tema que duele, pero que finalmente no solamente lo tenemos que aceptar, sino cumplir con él. ¿Qué son los impuestos? ¿Nos acompaña para que veamos esta cápsula que Jorge González Durán nos tiene preparada? Impuestos. Los impuestos siempre han sido un tema de polémica y de discrepancia. ¿Por qué hay que pagar impuestos? Los gobiernos lo justifican de miles de formas, entre ellas por el hecho de que hay que sostener el funcionamiento de una estructura burocrática que se supone procura el bien colectivo. Pero en los hechos, la recaudación de los impuestos es efectiva y con métodos coercitivos. Todos los ciudadanos tenemos una espada de damocles sobre nuestros cuellos, vigilando y amenazando. Sin embargo, en la administración y aplicación de los impuestos hay una absoluta opacidad. La gente desconfía, y con justificada razón, de que los impuestos se dediquen a procurar el bien de la sociedad. A cada rato y en todas partes estallan casos de corrupción en todos los niveles. En el federal, en los estados y en los municipios, así como en las empresas paraestatales, como son los casos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. En la época prehispánica, los aztecas llevaban un registro pormenorizado de los pueblos y ciudades tributarios, así como de la enumeración y valuación de las riquezas recibidas. La matrícula de tributos es uno de los documentos más importantes de los códices dedicados a la administración y a la hacienda pública. Había varios tipos de tributos que se daban según la ocasión. Los había de guerra, religiosos, de tiempo, etc. Los tributos a que estaban obligados los pueblos sometidos a los aztecas eran de dos tipos, en especie o mercancía, y servicios especiales que estaban obligados a prestar los vecinos de los pueblos sometidos. Cuando Hernán Cortés llegó a México, quedó sorprendido con la belleza y organización del pueblo azteca. Sin embargo, estuvo en desacuerdo con la forma en que cobraban los tributos. Hernán Cortés decretó que los tributos de flores y animales quedaron atrás. Ahora los tributos consistían en alimentos, piedras y joyas. Al rescatar las tierras en nombre del rey de España, correspondió entonces la quinta parte de los bienes a la monarquía española, el llamado Quinto Real. El primer paso de Cortés fue designar a un tesorero y a varios contadores encargados de la recaudación y custodia del Quinto Real. Como se ve, nada ha cambiado. Le presento a quienes nos acompañan esta noche, el señor Sergio Lagunas Pulse. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT. ¿Qué tal, don Sergio? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Te lo agradezco, Lilia, en este tema tan importante para todos. ¿Verdad que sí? Y más en estos tiempos, caray. El maestro Marcos Gutiérrez Martínez, él es delegado estatal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de la PRODECOM. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de poder llegar a tu importante auditorio. Pues, mire, don Marcos, dicen que los contribuyentes cuando deciden pelearse con Hacienda, le ganan. ¿Verdad? Fíjate que justamente la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se viene constituyendo el defensor por excelencia de los pagadores de impuestos. Y en esos momentos en donde nos encontramos es un tema muy importante porque además tradicionalmente nos han hablado de la obligación de pagar impuestos. Pero pocas veces nos hablan de la importancia o la trascendencia de los derechos que tenemos como pagadores de impuestos. Y es aquí donde la Procuraduría cubre un espacio bien importante en el tema de la difusión y justamente para que los pagadores conozcan cuáles son sus derechos. Y nosotros los acompañemos para que sean reales y puedan ser ejercicios de manera total. Sí, porque de repente solamente nos quejamos de que, bueno, nuestros impuestos, si los están llevando y se los roban y que tal y tal. Pero en efecto, tiene usted toda la razón. Poco sabemos de los derechos que nos asisten una vez que hemos pagado impuestos. Pero fíjense que a raíz de que hemos llevado a cabo estos programas, que nos has hecho favor de acompañarnos, pues me he lanzado a la tarea de buscar las 200 mil y una formas que tenemos de evadir impuestos. Y cuando me doy cuenta de que hay en el terreno fiscal especialistas en casi todas las áreas que te pueden permitir facturación, refacturación, no cauca, el que se la encuentra se la emboluca y terminas haciendo pasar tu ejercicio de utilidades, pues hasta como pérdida, pues me doy cuenta de que estamos saqueando todos al país, ¿eh? No solamente aquellos que toman el dinero o cobran comisiones, sino quienes de una forma o de 20 están dándole vueltas para evitar pagar un mínimo de impuestos. Bueno, pues también estamos participando para que se ejerza una deuda, para que se generen otros intereses y se caiga en el remate de patrimonios, porque pues finalmente se está haciendo. Y me di cuenta también de que no es solamente el señor Servitgeo o los Hank, o los que aparecen en las listas de Forbes, sino también la pequeña y mediana empresa. Y creo que gran parte de esto, pues también habrá de ser motivado por la ignorancia de no conocer nuestros derechos y un tanto por la desilusión de ver que con tanta facilidad saquean esos pocos recursos con los que cuenta el país y los estados, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Pues, eh... Aparte de mi asombro. Y mira, yo decía, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Porque si no va a parecer que estoy del lado de... Yo también me resisto y me enoja ver que 30 propiedades se compró un exgobernador veracruzano, ¿verdad? Bueno, pues cuando la sacan a remate por aquella burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos y que tiene tres ranchos y que tiene dos edificios y que... Y digo, bueno, ¿qué es esto, no? Pues, ¿cómo quieren que pague impuestos? Pero lo otro también te lleva a la reflexión. Bueno, pues, mira, tenemos hechos de que hay que aceptar el origen del pago de impuestos que está consignado en la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31. Y ahí conocer que los mexicanos debemos de tributar, de pagar impuestos de manera proporcional y equitativa como lo marca la Constitución. Por otra parte, pues también entender la complejidad que tiene el pago de impuestos porque son varias situaciones que el contribuyente en ocasiones no es que exista el dolo, sino que puede presentarse también que dentro del marco este de la complejidad de diferentes leyes, porque concurren además en diferentes niveles, leyes federales que tienen que ver, por ejemplo, con impuestos sobre la renta, con IVA, reglamentos de cada una de estas, código fiscal en algunas veces que es supletorio a lo que la ley no dice, habrá que aplicar el otro y pasar al nivel estatal, ¿no? Donde también tenemos nuestro propio código fiscal del Estado, nuestras leyes de hacienda en el Estado y hasta llegar a los tributos de carácter municipal donde tienen otra aplicación de carácter más local. En ese sentido, Lilia, es que existe todo un marco jurídico para que se deban de cumplir con las obligaciones que además son distintas para los diferentes tipos de contribuyentes que existen en México. Por ejemplo, en el caso del informe tributario de gestión que publica el Servicio de Administración Tributaria cada trimestre, nosotros encontramos la base activa de contribuyentes cuyo universo está configurado por más de un 90% de personas físicas y de ese 90% de personas físicas casi el 89% son asalariados. En ese sentido, en los que restan se van a tener que incorporar algunos de los regímenes fiscales que tienen diferentes obligaciones que tienen que ver con obligaciones de pago, obligaciones de información y obligaciones de actualización en los movimientos que existen en su situación fiscal para que finalmente el Servicio de Administración Tributaria, que por cierto ha venido trabajando de una manera mucho más eficiente por toda la automatización que existe y la tecnología pueda tener una mayor precisión en el cobrado de los impuestos. Por otra parte, tenemos que el contribuyente pueda comprender el contexto de cómo cumplir con esto que te acabo de decir, porque habrá que observar lo que mandata la ley de impuestos sobre la renta, lo que iba en el aspecto del IVA, los reglamentos de ambos, las leyes de carácter local, los reglamentos y códigos que en manera federal o local también le apliquen. Y ahí es donde viene la situación que puede presentarse el hecho de alguna omisión, no por el hecho de quererlo hacer, sino quizá ignorar que se tenía que haber cumplido de una... y no nada más el no cumplir, sino no cumplir de forma como debió de haberse hecho algún pago de algún tributo en especial, ¿no? En ese sentido yo creo que es muy interesante que hayas podido invitar al delegado de la PRODECON porque justamente es para informar a los contribuyentes cuáles son sus derechos y sus obligaciones y la mejor manera de poder tener el cumplimiento de todo este mandato en materia de impuestos. No sé, este... Hola. Hola, muchas gracias. La verdad es que aquí, Lili, comentarte que la institución viene haciendo una labor muy importante. Un tema fundamental es el aspecto de la cultura tributaria. Es un tema en donde estamos trabajando justamente a darle a conocer a los contribuyentes el derecho que tienen para el acceso a la justicia tributaria y de ahí han derivado facultades importantes. Tenemos una facultad muy novedosa que se llama Acuerdo Conclusivo y que es una atribución que la verdad viene a romper paradigmas respecto a la manera en que el contribuyente se enfrentaba ante la autoridad. Te platico en esa facultad, el contribuyente cuando está siendo sujeto a una facultad de comprobación, es decir, la autoridad lo está revisando ya sea a través de una visita domiciliaria en su casa, cuando la autoridad le pide información para que sea revisada en las oficinas de la autoridad o ahora a través de las revisiones electrónicas que ya están facultadas la autoridad, el contribuyente de entrada pues tiene el deber de atender la auditoría, de proporcionar la información que le es requerida y en la experiencia anterior es que el contribuyente no podía hacer más que esperar a que la autoridad le emitiera una resolución. Sí podía aportar pruebas, sí podía vertir algunos alegatos, pero hasta ahí. Cuando surge el acuerdo conclusivo surge una facultad de mediación en donde ahora a partir de este procedimiento en el que la Procuraduría somos rectores del procedimiento, le ayudamos al contribuyente y dentro de ese procedimiento de acuerdo conclusivo el contribuyente puede aclarar muchas cosas que antes no podía sino hasta un juicio y eso es extraordinario porque hay casos comunes, por ejemplo, cuando un contribuyente recibe un dinero de una herencia, recibe un dinero prestado de un familiar y la autoridad lo registraba en la cuenta bancaria y decía pues sobre este dinero me debes impuestos porque es un ingreso que está sumando a tu actividad y el contribuyente decía no, pues es que es un préstamo que no está grabado, no tengo por qué pagarte impuestos sobre eso. A partir del acuerdo conclusivo se permite que el contribuyente aporte estos elementos de prueba, la autoridad lo valore y que este dinero quede fuera de la base para el pago del impuesto y eso es muy importante porque a partir de este procedimiento se le da poder al contribuyente, se le empodera, se le fortalece para efecto de acudir ante la autoridad. No, no es un poder ni un trámite en el cual la autoridad no hubiese establecido algunas reglas. Por ejemplo, si se trata de una herencia, en el momento de los depósitos en el banco, el banco te pide que muestres la disposición, que no hay ningún pleito, que no hay absolutamente nada y la disposición notarial para la ejecución de esa decidencia. Si se trata de un préstamo bancario que posteriormente lo tramitas a una tercera persona, tienes que hacer frente al notario también una serie de trámites que indiquen inclusive una donación. De otra manera, el banco no te recibe. O sea, hay lo que nosotros vemos ahora más que estos derechos o posiciones que tú dices que son favorables para el contribuyente es un enrejado, un entramado para poder armar o hacer una compulsa en la cual sepan de dónde proviene el dinero, incluso sin necesidad de que tú lo tengas que aclarar. O sea, tal vez antes no te podían aceptar que presentaras un pagaré, porque a lo mejor lo hiciste ese día en la mañana y fuiste ordenador de fírmale aquí para yo decirles a estos del SAT que me prestaste una lana, ¿no? Oye, eso no se puede, porque esto lo tendrías tú que primero empatar a uno o dos días antes del depósito bancario que hiciste y después la comprobación dependiendo de la cantidad, de que esto no fuera en efectivo o tendría que ser un cheque si la cantidad fuera mayor. Entonces, yo lo que veo es que está así medio entramado. Sí, evidentemente para el tema... Hicieron un tejido, pero fíjate que es un tejido que solamente se aplica en diferentes... en algunos estratos, ¿no? Es como el causante cautivo, ¿no? Pues el empleado, siempre vamos a tener el que nos mochan del sueldo. Así es. Y justamente también es ahí donde la Procuraduría cubre un vacío muy importante, porque, mira, justamente en este sector de contribuyentes de asalariados, hemos venido haciendo facultades a través de los cuales les ayudamos a cuestiones muy elementales a través de nuestro servicio de asesoría. Por ejemplo, presentar su declaración. Por ejemplo, cuando el contribuyente no puede obtener sus constancias de retención para obtener los saldos a favor, le ayudamos a ese tema, les ayudamos a la presentación de las declaraciones. Si es necesario presentar inclusive un medio de defensa para poder obtener las devoluciones de los saldos a favor, también lo hacemos. Y eso es muy importante porque pensemos en el que, como bien decía el contador, más del 80% son asalariados en ese país y que estos contribuyentes muchas veces no podían acceder a la devolución de estos saldos porque un asesor fiscal les iba a cobrar más honorarios del importe a devolver, la Procuraduría viene a hacer un trabajo social muy importante, de tal forma que a partir de nuestros servicios, que además todos son gratuitos, son muy ciudadanos, porque recordemos que la Procuraduría surge como un ombudsman. Y este ombudsman es justamente el funcionario que está dedicado a defender al ciudadano a partir de una defensoría ciudadana, de tal forma que son totalmente accesibles los servicios actualmente los contribuyentes acercan a nosotros a través del correo electrónico, a través de una llamada telefónica, y eso viene a revolucionar inclusive la forma de solucionar mi problema fiscal. A ver, don Marcos, ¿por qué? Yo no sé si es leyenda urbana o qué porcentaje, también me gustaría que nos explicaran, de verdad tiene la afirmación, más vale que no vayas a hacer tus reclamos sobre IVA porque te va a caer una auditoría. Entonces, al parecer han sido muchos los casos en los cuales, pues no obviamente como platicábamos en otro programa, no se trata de jugos del valle, van y hacen su reclamo, pues yo no sé, tal vez 60 mil pesos o 70 mil pesos de IVA, pero que es una cantidad para una empresa mediana que es importante, es una cantidad importante. Hacen la reclamación y les cae una auditoría del SAT. De hecho, ese es un... ¿Por qué? Es un tema importante porque dos puntos que creo que son importantes a resaltar. El primero, que sí es una cuestión de paradigma tradicional, de no te enfrentes ante la autoridad, ante este gigante que si le alzas la mano te va a dar un manotazo. Y dos... Que dejó de ser Lolita para convertirse en Dolores. Y ahora justamente, con la existencia de la Procuraduría, que tenemos hace apenas cinco años funcionando, se transforma el paradigma. De hecho, nuestro eslogan es PRODECON, observa, protege y defiende. Y eso es muy interesante, porque cuando la autoridad se siente observada, nuestro actuar cambia. Y no solamente la autoridad, cualquier persona que sabe que lo estamos observando, ya está desde una cámara, a través de un circuito cerrado de televisión, nuestro actuar cambia, porque sabemos justamente que ya no hay esa discrecionalidad y que ya no puede hacer nada por debajo de la mesa. Entonces, la Procuraduría viene a cubrir ese vacío en donde estamos al pendiente del trabajo de la autoridad y en donde además tenemos facultades para cuestionar a través de nuestros procedimientos. Inclusive, fíjate la fortaleza que tiene la Procuraduría, que podemos hacer propuestas de reformas a la normatividad interna del SAT y a propuestas de reforma en la legislación tributaria. Y esto es muy importante porque nos ha permitido que la autoridad fiscal se sienta en mesas de trabajo con nosotros para identificar justamente estos casos en donde identificamos alguna violación, algún exceso, y ayudarlos y llevarlos a corregir. Entonces, a través de la facultad esa que te comentaba, el acuerdo conclusivo es el ejemplo más claro. En Quintana Roo llevamos 80 procedimientos de estos, de los cuales los contribuyentes dentro de una revisión acudieron con nosotros y dijeron, la autoridad me está revisando, yo alzo la mano, quiero corregirme, tengo elementos de prueba para demostrar que no todo lo que dice la autoridad es correcta. Y al final hemos logrado que suscriban acuerdos y de estos procedimientos que te platico, no hemos tenido ningún caso en donde nos haya dicho el contribuyente, a partir de eso, la autoridad me está revisando nuevamente. Es más, yo creo que empieza a ser un efecto contrario. Como la autoridad sabe que el contribuyente ya no se va a quedar callado, sino que va a acudir ante el defensor por excelencia al pago de impuestos, prefiere cerrar el asunto, conceder lo que la ley le permite al contribuyente y a partir de ahí, pues dedicarse a revisar a otros contribuyentes y no justamente poner en la mira. Pero en este entramado tenemos prácticamente como desfile de elefantes, trompa y cola, al Infonavit, al Seguro Social y a Cien. Así es, en efecto. Y justamente ahí también yo incluiría, por ejemplo, a la Comisión Nacional del Agua, porque es competencia también nuestra por los derechos de descargas de aguas residuales o la sustracción también de estas aguas. A ver, espérame, no nos hagamos bolas. ¿Qué tiene que ver el pago de prestaciones sociales que tienen las empresas con los trabajadores, como el Seguro Social e Infonavit, su pago de impuestos con el agua? El tema es bien importante. ¿Verdad? O sea, no... Porque fíjate, nuestro sistema fiscal establece como contribuciones los impuestos, que es justamente lo que le pagamos al SAT, las aportaciones de seguridad social, que son los enteros que se entregan al IMSS, al Infonavit y los derechos. Y justamente en estos derechos está el área de oportunidad en la Comisión Nacional del Agua. Y te platico un caso de éxito que tuvimos en la Procuraduría. Un balneario, cuando todos los días vaciaba sus albercas y con eso regaba sus jardines. La Comisión Nacional del Agua decía, estás vertiendo aguas residuales, y le determinó un crédito fiscal. Intervenimos, aclaramos que no eran aguas residuales, porque además estas aguas pasaban por un proceso de purificación, de tratamiento de aguas, y logramos que ese crédito fiscal, que tiene sustento en una contribución denominada derecho, quedará sin efecto. Entonces, son esas pequeñas áreas de oportunidad que muchas veces los contribuyentes desconocen y que de alguna manera se encuentran indefensos, porque no saben que el defensor de impuestos puede ayudarles a solucionar su situación fiscal, pero no solamente ayudarles ya cuando tienen el problema, los puede ayudar a asesorarles y encaminarlos al debido cumplimiento de algún deber. Me estabas hablando ahorita de un balneario, pero se me viene a la cabeza la presa de padres. ¿Entraría en ese tenor? Pues aquí habría que ver la manera del tratamiento en que se da al agua. Sobre todo el tema de los derechos está muy vinculado con la empresa, con aquel usuario que vierte el agua residual, es decir, la utiliza, le da un tratamiento y la regresa al subsuelo, o bien aquellos que la sacan para utilizarla como riego, que sería tener un permiso y que sobre eso también habría que pagar un derecho. Tenemos pues toda esta gama de pagos y de tributos y vemos también que las grandes empresas pagan poco. ¿Por qué? ¿Y las condonaciones? ¿Qué tanta validez pueden tener? No solamente a ojos de la ciudadanía, sino dentro de estas facultades discrecionales que se le otorgan a los funcionarios, ¿no? ¿Por qué nunca hay un comité para poder determinar si deben o no hacerse condonaciones, del monto que sea? Pues mira, Lilia... Es una facultad discrecional la que se hace. Los tesoreros y los ayuntamientos la tienen. Te pueden quitar multas, recargos, todo lo que quieras, ¿no? Finalmente debemos de... Yo he escuchado con detenimiento lo que dice el maestro Marcos, pero yo complementaría esta situación, ¿no? No hay que olvidar cómo está la división de poderes en el país y especialmente cómo está en los mismos niveles que se platicaba yo de los impuestos que teníamos a nivel federal, estatal y municipal. También no hay que olvidar cuál es la estructura precisamente para el estudio, análisis y en su caso aprobación, como bien lo dices. A nivel municipal, pues tenemos todo lo que el proceso que debe ser en el cabildo para que se revisen las cosas y en su caso se aprueben. Entonces, ahí viene punto número uno. ¿Cuál es la necesidad de que las personas que integren este tipo de... vamos a hablar de institución, no como institución prestadora de servicios, sino como una representación institucional de muchos? Ese tipo de entes, pues tienen precisamente que llevar a cabo un análisis exhaustivo para que se apruebe o se niegue determinada situación. Lo mismo pasa en el Congreso de la Unión. En el momento que se presenta alguna iniciativa o alguna situación particular que en pleno se discuta y después se pase a la comisión especializada, pues justamente ahí radica la importancia que las personas que estén concurriendo a discutir y a analizar ese determinado problema, pues que sean las gentes idóneas para que puedan llevar a cabo una decisión que represente a todos los demás. Y precisamente en la competencia, ahorita regresando al tema de los impuestos, que si algo atañe, por ejemplo, alguna modificación, adecuación o agregación, alguna ley o algún reglamento, incluso algún decreto, por ejemplo, que fuera sometido a las comisiones, justamente, pues es la representación de todos los que van a llevar a cabo el análisis para que esto se apruebe o no. Esa es la verdadera importancia que toda la ciudadanía debe de comprender y es el papel fundamental del Congreso de la Unión y de los congresos de los estados. Porque yo creo que una condonación debe reunir determinados parámetros o renglones para poder tener efecto, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, aquí en nuestro estado, de qué manera se otorga, por ejemplo, descuentos del predial de fin de año, etc., para que la gente pague por anualidades. Pero también se hacen algunas negociaciones con los grandes terrenos de la zona hotelera, cuyo predial tendría que ser muy alto. Y no lo es. Que porque si todavía no hacen una reestructuración del catastro y de lo que vale, o no sé qué tantas cosas tienen que hacer allá, para darle un valor determinado. Yo recuerdo muy bien, se me quedó muy grabada, una afirmación de Gregorio Sánchez señalando que pagaba muchísimo más de predial en una tasa que tenía en Chiapas o en Guerrero que lo que pagaba en Isla Dorada y que a eso a él no le parecía, ¿no? Que la gente que vivía en Isla Dorada tendría que pagar lo que correspondía vivir en esa zona. Pero creo que no es lo único, es un ejemplo, pero está sucediendo en todo el país. Y creo también que hay algunos edificios en la ciudad que pagan muchísimo más de predial que los hoteles. De hecho, fíjate que en el tema de la condonación, que es un tema muy interesante, han habido avances. En el Código Fiscal Federal se establece ahora ciertos lineamientos en donde la autoridad, la facultad ya no propiamente discrecional, antes quedaba muy abierta para ellos. Ahora, si se cumplen ciertos requisitos, el contribuyente tiene la posibilidad de acceder a estas condonaciones. Y eso es bien interesante, porque justamente en los servicios que prestamos en la Procuraduría ayudamos, hemos ayudado a muchos contribuyentes. Oye, pues ¿quién le ayudó a Televisa que le condonaron mil y pico de millones? Vámonos al corte, ahorita volvemos. Claro que sí. Fuego Cruzado ¡Suscríbete al canal! Mare Publicidad Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto Datos, hechos, nombres y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo no es nada personal Estos días, el semanario de Quintana Roo Al servicio de su punto de vista Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano con el servir a la gente Quequei Nada y mejor De amor correspondido Amor Solo se para con amor Nada y mejor De amor correspondido Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación En Quintana Roo Macronews.com.mx En Scissors En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo La moda La moda La moda La moda La moda La moda Y alta peluquería La moda Pues se une a esta mesa don Héctor Correa, él es presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, Delegación Quintana Roo. ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Tarde pero sin sueño, dicen en mi pueblo. Así es. ¿Verdad? En el tuyo, ¿cómo dicen? Pues más vale llegar tarde que nunca. Que nunca, que no llegar. Muchas gracias por la invitación y saludo a todo el auditorio. Muchas gracias por recibirme aquí también. Pues estábamos comentando sobre las condonaciones y el origen de estas, ¿cómo debe sustentarse? Me decía que ahora ya, me decía Marcos que ahora ya se pueden los contribuyentes solicitarla y tienen el respaldo de la Procuraduría para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, ¿y qué respaldo tuvo Televisa para que le condonen mil y pico? Y qué respaldos han tenido todas estas empresas, ¿cuál es la justificación para que tú solicites esta condonación? Si no estás en quiebra, si existen utilidades, no la estás pidiendo una condonación de impuestos para reinvertir. ¿Solamente vemos un hoyo dentro de los ingresos públicos, no? ¿Qué hay? Bueno, algunas de las condonaciones, cuando sean de manera general, pues siempre ha sido a través de algún decreto, generalmente un decreto presidencial, que incorporan la ley de ingresos, algún programa de condonación, más que nada para una regularización de los contribuyentes que están atrasados. Desde luego decimos, oye, siempre premias al moroso y pues lastimas al puntual, al cumplido, ¿no? Pero, pues, por otra parte también tendrías, oye, es que el que no te ha pagado, que quizá no te pueda pagar, el cobrarle a toda costa, pues podría implicar el cierre del negocio y con él, pues el cierre de algunas fuentes de empleo. Por una parte. Por otra, en algunas ocasiones nos ha tocado como prestadores de servicios independientes, asesorar a algunos clientes que van por la condonación dentro de algún programa de estos, tendríamos que hacer un poquito de memoria de algunos, pero, por ejemplo, me tocó en el caso de cuando, en el Inter, de que salió el presidente Fox, siento el presidente Felipe Calderón, de tomar un asunto que cuando lo tomamos ya estaba perdido ante el Tribunal Fiscal, nos fuimos al amparo y también lo perdimos. Sin embargo, derivado de esto, estamos hablando de que la revisión y la determinación del crédito fiscal, pues tenía sus deficiencias, había sido injusta, si se quiere ver así. Y, pero pues él ya estaba condenado a pagar. Sin embargo, fue a través del programa de condonación que primero emitió un presidente y posteriormente el otro, incluso más benévolo, ese segundo programa, donde, pues digamos, pudimos rescatar a este contribuyente, ¿no? De una deuda de trescientos y tantos mil pesos, pagara solamente veintisiete mil. Que en esencia venía siendo incluso una cantidad, más o menos el cincuenta por ciento, de lo que hubiera sido justo que pagara. Pero dentro del procedimiento de auditoría le habían determinado un crédito fiscal bastante cuantioso. O sea, no siempre la condonación va dirigida solo porque se atrasaron y los estamos condonando. No, y entiendo perfecto, y eso ha sido un magnífico ejemplo, el hablar de un crédito fiscal de trescientos cincuenta mil, de la obligación de pagarlo, y finalmente terminar con veintitantos mil, porque eso te permite dimensionar el tamaño de la empresa. Pero yo no estaba hablando de las condonaciones chiquitas, de las que en efecto te llevan a cerrar un restaurante, o te llevan a cerrar una imprenta, o te llevan a cerrar negocios en donde, pues, la pérdida de empleos pueden ser, tal vez, máximo diez o doce personas. Y que no solamente significan eso, sino que son negocios hasta familiares. Bueno, estaba hablando de las grandes empresas. Me parece que ahí tendría que ser otra la determinación para poderles condonar los impuestos. No puedo pensar que por mil millones de pesos condonados a Televisa, ellos no hubiesen tenido las utilidades suficientes como para haberlos pagado. O los dueños de esta empresa no tengan las propiedades suficientes para haberlas embargado, porque resulta que en este amarre de Infonavit y Seguro, pues, han llegado a muchas empresas y agarran a la gente como si fueran narcotraficantes, hasta con metralleta en mano. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? ¿Son voluntades políticas? ¿Nada más? ¿Y entonces, en esto que es un artículo constitucional en el que todos deberíamos de estar bajo las mismas circunstancias, no lo estamos? Bueno, el... ¿Qué sean decretos? Eso es burocrático, ¿no? El artículo que nos obliga a contribuir, que estamos hablando de la fracción cuarta, el 31... Si estoy equivocada, díganme, porque tengan en cuenta que yo no soy fiscalista, ¿eh? De la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Conforme a este artículo, bueno, se han publicado las leyes tributarias, las cuales, al margen de nuestro criterio, pues, vamos, ya los más altos tribunales han determinado que sí son constitucionales, sí son proporcionales, sí son equitativas. Los programas, cuando hablamos de una condonación que generalmente viene de un programa de gobierno, o sea, porque no es algo que esté nada más en ley y voy y pido la condonación y me la van a dar, ¿no? Yo creo que ahí es donde podrían estar acotando el decreto, hasta qué tipo de empresa, hasta qué tamaño, hasta qué alcance, si esta presenta pérdidas, ver su situación financiera. Que, así como para, en el caso judicial, me voy a desviar un poquito, ¿no? Para poder garantizar una medida cautelar, se toman en consideración ciertos parámetros del particular al cual se le va a dictar esa medida cautelar, pues, igual deberían de tomarse o expedirse dentro del decreto los parámetros a seguir para efectos de la condonación, que sí se establecen. Y, desde luego, las sociedades, en este caso, megasociedades que han usado sus beneficios, pues, finalmente es porque han reunido los requisitos del decreto o del programa. No, yo creo que lo que han reunido es voluntad política, ¿eh? Yo no creo que han reunido absolutamente nada más, porque han sido de manera permanente un argumento incluso de los partidos de oposición, sea cual sea el partido que esté en el poder, para señalar que todos estos agujeros que se le hacen al presupuesto de ingresos del Estado, pues, van en perjuicio de todos y que solamente se busca beneficiar a unos cuantos. Lo mismo que pasó con el Fobaproa. ¿Cuántas empresas grandotas no entraron en esos créditos en lugar de apoyar a muchos que iban a quedarse sin vivienda o a otros que tenían microcréditos? Mira, Lilia, sí. Es en donde viene este jaloneo que... Ahí está para las iniciativas, ¿qué dice esto? Que se sientan ahí con los del SAT, ¿no? Oigan, ¿por qué no vamos viendo cuál es la reglamentación para que la gente no se venga encima a la hora que les perdonan a Bimbo y a Azteca y a Televisa y a todo el mundo, no? De hecho, fíjate que en ese tema es una cuestión muy importante cuando surge justamente el acuerdo conclusivo. En la manera en que se crea la ley se establece como un beneficio la condonación del 100% de multas. Y esto es muy interesante porque el procedimiento lleva al contribuyente a que debe de pagar impuestos y debe de pagar lo que es justo, lo que le toca. Y el legislador estableció como un apoyo, es decir, contribuyente, te estoy mandando el mensaje de que tienes que pagar impuestos, sujétate a este procedimiento y lo que te vamos a condonar es la sanción. Entonces, pero el impuesto que generaste por tus ganancias, el gravamen que debes de enterar, debes de cumplirlo. Y esa creo que habría una distinción importante. Creo que así no está. Te voy a decir por qué. Recientemente alguien tuvo la experiencia y la persona facultada le dijo, yo dentro de mis facultades te puedo quitar las multas, los recargos, etc. Pero para que ya no pagues nada se necesita el acuerdo del presidente municipal y lo logro. Entonces no es cierto. Entonces sí hay una voluntad política que ejerce un dominio pleno sobre el pago del tributo. Yo creo que, mira, en ese sentido yo iba a opinar hace rato que terminaba el maestro Correa, porque es muy interesante lo que se plantea. Mira, me parece que la duda y el comentario va por la siguiente situación. Por ejemplo, los contribuyentes pequeños, las personas físicas, los que tienen alguna actividad empresarial y las grandes empresas. Primero, eso es algo que yo he venido señalando y lo voy a volver a hacer en el programa. Las consideraciones que existen dentro del marco legal para las personas morales, que por cierto, insisto, representan solamente un 4% de la base activa de contribuyentes de acuerdo a la información del propio Servicio de Administración Tributaria, las leyes tienen un contexto muy amplio para quienes tienen una capacidad de actuación dentro del contexto económico, por ejemplo, las empresas multinacionales. Las empresas multinacionales dentro de la propia ley del Impuesto sobre la Renta tienen un apartado que tiene que ver hasta con configuraciones específicas de precios de transferencia. ¿Qué es esto? Bueno, pues a lo mejor si yo soy un empresario que tengo unas sucursales en el extranjero y entre nosotros mismos tenemos un intercambio de bienes o prestación de servicios, pues podemos tener, cualquiera pensaría, algún marco de actuación para fijarnos precios convenientes para que la utilidad o el resultado en una determinada demarcación pudiera tener cierto beneficio para el corporativo. Sin embargo, la ley del Impuesto sobre la Renta prevé algunas técnicas de fijación de precios para el caso de las transferencias, donde tiene que estar supeditado a eso. La persona física, por ejemplo, tiene otro marco diferente en cómo está determinado en la propia ley del Impuesto sobre la Renta, que a lo mejor no te permite tener tantas cosas que sí hace una persona moral. Otro ejemplo. Y voy a referirme nuevamente. ¿Por qué a la ley del Impuesto sobre la Renta y por qué al Impuesto sobre la Renta? Por la presencia que tiene la ley de ingresos del país. Por eso es que todo el mundo habla del Impuesto sobre la Renta. Independientemente que sea la ley que se ha trabajado muchas veces, se ha subido muchas modificaciones. Porque es el porcentaje más alto, ¿no? Es el ingreso más alto en los impuestos de acuerdo a la ley de ingresos seguido por el IVA. Y es que la ley de Impuesto sobre la Renta es la que graba cualquier modificación que sufra tu patrimonio, llámese, como lo quieras llamar, de ingreso, ¿no? Porque percibiste salarios, honorarios, arrendamientos, etcétera, ¿no? Sí, sí. Retomando el contexto que te mencionaba, otro ejemplo de lo que tiene que observar la persona moral y las personas físicas está en los primeros dos artículos de dicha ley del Impuesto sobre la Renta, la invocación para los tratados para evitar la doble tributación. Eso es algo que tiene una vista, una clara vista lógica, a las empresas que cumplen con el otro supuesto de la multinacionalidad para poder decidir dónde voy a acreditar los impuestos que pago en un país o en otro. Ese contexto es el que a lo mejor lleva finalmente a tener algunas consideraciones que no son expresamente las mismas que atañe a la persona física. Vamos a hablar del pequeño contribuyente, no el repeco, por supuesto, no existe, pero del contribuyente pequeño, de la pequeña empresa, que además tiene una vida muy corta. El 75% de las pequeñas, de las micros y pequeñas empresas no duran ni dos años. ¿Por qué razón? En ese sentido, con las cosas que el marco de actuación y el perfil que ha venido teniendo la ley, que cada vez es más precisa para ese 4% de la base de contribuyentes, pero más lejana del 96% que son las personas físicas. Yo quisiera que me platicaran, porque ignoro todo lo que puede suceder en el entorno. En un lugar como el nuestro, en un estado como el nuestro, en donde están los operadores hoteleros, algunos de ellos, sus matrices están en el extranjero, sabemos que algunos son propietarios, otros rentan el edificio y operan como hotel. Pero tanto este grupo como los empresarios nacionales, pues acuden a los mayoristas que están en el extranjero, que es allá en donde venden sus paquetes, que es allá en donde se genera el mayor número de visitantes, de ocupantes, etc. ¿Cuál es el beneficio real en impuestos para el país? Porque la demanda de servicios es mucha, muchísima. Están todos los servicios que otorga la zona hotelera, el agua, las buenas instalaciones, el excelente boulevard, todo lo que se invierte en esa zona. Y los impuestos, yo supongo que quienes compran sus paquetes en el extranjero, pues ahí los pagan. Finalmente esa empresa es la que está haciendo la venta y la que está generando un ingreso y por lo tanto un tributo. Y entonces, ¿cuáles son los impuestos que se pagan aquí, que pagan los operadores y que pagan los hoteleros? Porque tampoco podemos considerar la nómina a raíz de las pagadoras. Ahí hay vuelta también a muchas otras circunstancias. Y de verdad, en el renglón tributario es tan importante la derrama que provocan los hoteleros. Es una captación tributaria real. Estamos soñando con que, ay, pues qué bien que somos el número uno en turismo, sí, pero ¿y va compensado con el gasto que provocan? De menos un ingreso que sí percibe el Estado, o sea, me refiero con México, es el impuesto al valor agregado. No, sí, porque estamos hablando de que pues todo el servicio, en fin, lleva un IVA, hotelero, restaurantero, etcétera, y ese... Cuando tú llegas ya con tu paquete todo incluido, ¿ya no pagas nada? Bueno, no, pero el hotel finalmente, el operador hotelero le va a facturar al extranjero, al mayorista, como se mencionó, y le va a facturar el servicio que le prestó a ese turista que vino físicamente y le va a cobrar el IVA. Sí, pero es un IVA que, como platicábamos otra vez, se lo reembolsan a la hora que compra los colchones y que compra las camas y que ahí viene de regreso, ¿no? Tiene el derecho al acreditamiento, definitivamente, por la forma en la cual está estructurado el impuesto al valor agregado. De ahí que yo mencionaba una forma de que el gobierno pudiera captar, tener mayor captación a través del IVA, ¿no? O sea, a la entrada y a la salida que fuera únicamente a la importación y al consumidor final. Si habláramos de consumidor final, el consumidor final, volvemos a lo mismo, sería en este caso el mayorista al cual le va a facturar el hotel y va a recibir el IVA, ¿no? No habrá pagado IVA por todos los insumos que haya comprado, ni por todas las prestaciones de servicio que le dieron. Y bueno, enteraría completo el IVA tal cual lo cobró, se lo estaría enterando al fisco. Pero bueno, por la mecánica, por procedimiento de determinación del impuesto a pagar, pues tiene el que cobra, el que acredita y entera la diferencia. Tenemos allá un impuesto que sí capta el Estado. El otro, pues el que sea a través de la nómina. El 2% sobre nómina. Bueno, el 2% sobre nómina, el hospedaje y todo. Hablando de los federales, pues el impuesto sobre la renta por los trabajadores, que si no los paga él, los debe pagar la pagadora. Esto ya no nos vamos a meter en ese aspecto, ¿no? Y finalmente... Porque está muy espinoso, ¿verdad? Y finalmente el impuesto sobre la renta, sobre las utilidades que perciba el hotel. Porque no solamente tiene los ingresos que le haya facturado al mayorista, sino muchos otros servicios que prestan de manera normal aquí en territorio nacional. Yo, mira, un concepto que es importante destacar y creo que ayuda a aterrizar la idea y sobre todo la obligación, está en la ley del impuesto sobre la renta también. La fuente de riqueza, si es proveniente de territorio nacional, luego entonces, en el caso particular de la ley del impuesto sobre la renta, debiera darse el supuesto del pago en territorio nacional. Concretamente, lo marca así, los extranjeros que se encuentren fuera del país, pero la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional, se tiene luego entonces que generar el pago del tributo en territorio nacional. Eso está claramente mencionado en la ley del impuesto sobre la renta, que es incluso en la misma ley, en el artículo segundo, viene precisamente el precepto de los tratados para evitar la doble tributación. Ese es otro asunto, ¿eh? Eso es, pago allá, pago acá, bueno, en aquel país o en nuestro país, voy a acreditar y a decidir dónde acredito lo que ya pagué allá para no pagarlo dos veces, no sumar dos veces el mismo ingreso. Y ustedes que siempre están metidos en esto, en estas cuestiones de números, ¿han visto los reportes de los bancos con respecto a su pago de impuestos? Nos vamos al corte, enseguida volvemos. Fuego cruzado Quintana Roo vive. En Scissors, encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampá 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64, respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quintana Roo, que quede. ¡Gracias! Vivir intensamente tiene un gran significado En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún Y con un excelente servicio médico Haré de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4 Teléfono 287 80 22 al 29 En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia ¡Gracias! Bueno, pues creo que vamos a tener que dejar lo de los bancos Con el anatocismo nada más Que a seguir pagando intereses sobre intereses Platícanos lo del impuesto sobre la renta Sí, retomando el impuesto sobre la renta Y tomando las palabras aquí de nuestro compañero Sergio De acuerdo con el artículo primero de la ley Están obligados al pago del impuesto sobre la renta Los residentes de México, sin importar si son personas físicas o morales Por la totalidad de los ingresos que perciban Sin importar la fuente de riqueza Esto es, una persona residente de México Percibe ingresos en Suiza Bueno, pues técnicamente, conforme a la ley Debe de acumular esos ingresos La misma ley le permite que si pagó un impuesto En Suiza, en Canadá o donde fuera Pudiera acreditar ese impuesto que hubiera pagado Independientemente de que si tiene acuerdo Acuerdo para evitar la doble tributación o no Tiene derecho al acreditamiento Lo que cambia cuando hay el acuerdo internacional Para evitar la doble tributación Es que las tasas son preferenciales Por ejemplo, si un extranjero Aquí le voy a retener un impuesto Y aquí mi tasa fuera del 25% Y hay acuerdo para evitar la doble tributación Pues probablemente el acuerdo me diga Le vas a retener solamente el 5% ¿Por qué? Porque la mayor tributación la va a pagar en su país El mismo beneficio es para México Nuestros nacionales que perciban un ingreso En otro país donde tengamos tratado internacional Bueno, ahí le aplicarían una tasa baja Para que la mayor contribución la pague México Si ahí el suelo le retuvieron el 5% Pero aquí pagaba el 28% Bueno, pues 28 menos 5% El otro 23% lo contribuye aquí en México Los demás que están obligados al pago Del impuesto de la renta de México Son los residentes en el extranjero Con riqueza en territorio nacional Respecto de los ingresos que perciban Por ese establecimiento permanente Y los residentes en el extranjero Que sin tener establecimiento permanente Tengan únicamente una fuente de riqueza de México Que en este caso se da mucho Aquí en nuestro estado Los que tienen una propiedad Y que la están dando Otorgando en arrendamiento Uso goce temporal de muertes Y esos que no están contribuyendo Creo que la entidad federativa En este caso A través de la auditoría del gobierno del estado Han establecido por ahí algunos programas Para captarlos Para que de alguna forma ellos contribuyan No sé qué éxito han tenido Creo que no mucho Pero vamos Ahí tienen un filón Un filón de donde pueden percibir más ingresos Todavía no hay una legislación al respecto Completa Para poderlos integrar No, la legislación está Está en impuesto de la renta Yo retomando lo de Héctor Está esa correspondencia que menciona Héctor En materia de impuesto de la renta Y homólogo que existe en el extranjero El asunto quizá Que es lo que tú comentas A ver si no estoy malinterpretando las cosas Es que sucede con los impuestos de carácter local Y que son competencia Por cierto De la recaudación De la Secretaría de Finanzas Del gobierno del estado Por supuesto Se tendría Desde mi opinión particular Se tendría que tributar aquí Particularmente El impuesto al hospedaje Y el impuesto a la nómina Pues luego entonces Porque aquí se está prestando el servicio De hecho Haciendo un análisis Aquí con los compañeros De la ley del IVA Y su evolución Justamente IVA Tenía muy muy claro La posición de que En el momento En el lugar Donde se prestara el servicio Es donde luego entonces Tendría que Donde se hace la adquisición Así es Pues nos tenemos que ir Les agradezco muchísimo Su presencia Y Oiganme Esta ilustrada que me dan Ay tú A nosotros Aquí las mesas Hombre Sí Muchas gracias Gracias por la invitación Y que esperamos Contamos entonces Con la Prodecom Así es Por favor Cualquier duda Que tengan los contribuyentes Que se acerquen con nosotros Con mucho gusto Estamos para servirles Gracias Gracias Muchas gracias Muchísimas Muchísimas gracias a usted Por el favor de su atención Y Ojalá En la siguiente oportunidad Y nos veamos En el próximo día Gracias Fuego Cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas